Me dices que te hablaron mal de mi, que en lugar de dar amor, hago sufrir Que no tengo sentimientos, que solo eres un juero, que te haré llorar, que no soy para ti De veras que no sé ni qué decir, la verdad es que me duele el tuyo Tú bien sabes que no es bien, tú eres todo mi universo, de la luz a la luz, yo te haré muy feliz Aunque el mundo se oponga, a que tú vivas conmigo, tú serás mi destino hasta que lo quiera Dios Aunque el mundo se oponga, a que sigas mi camino, seguiremos unidos por la fuerza del amor Te amaré eternamente, como nadie ama Voy a darte mi vida, voy a darte el corazón, porque tú eres mi amor Bueno, esta vez con la canción, Aunque el mundo se oponga, de Giovanni Cadena Esta canción está en tono de La y va a llevar los siguientes acordes Vamos a utilizar un La mayor, un Mi7, un Re mayor, un Do sostenido menor, un Fa sostenido menor y un Si menor Son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción Los que no sepan tocar estos acordes, los explico rápidamente uno por uno Comenzamos con La La sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste 5 Con el primer dedo, segundo dedo, tercera cuerda, traste 6 Tercer dedo, cuarta cuerda, traste 7 La mayor Pasamos con Mi7 Mi7 sería primer dedo, en la segunda cuerda, traste 5 Segundo dedo, cuarta cuerda, traste 6 Tercer dedo, quinta cuerda, traste 7 Meñique, tercera cuerda, traste 7 Mi7 Pasamos con Re mayor Re mayor sería primer dedo, cuarta cuerda, traste 4 Segundo dedo, quinta cuerda, traste 5 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste 7 Re mayor Pasamos con Do sostenido menor Este acorde sería primer dedo Seguía de la primera a la quinta cuerda, traste 4 Segundo dedo, en la segunda cuerda, traste 6 Tercer dedo, cuarta cuerda, traste 7 Meñique, tercera cuerda, traste 7 Do sostenido menor Pasamos con Fa sostenido menor Este acorde sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste 2 Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste 4 Fa sostenido menor Pasamos ya con el último acorde, que es un Si menor Si menor sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste 7 Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste 9 Si menor Estos serían ya todos los acordes, pasamos con el rasgueo de esta canción El rasgueo sería el siguiente Primero bajeo, rasgueo abajo, rasgueo abajo, segundo bajeo, golpe abajo, segundo bajeo y golpe hacia abajo Voy a explicar los bajeos de cada acorde para los que no lo sepan tocar Los bajeos de la sería, cuarta cuerda, primero bajeo Rasgueo abajo, rasgueo abajo, segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba Quinta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, segundo bajeo y golpe hacia abajo Para mi7 sería quinta cuerda, primero bajeo, rasgueamos las cuerdas hacia abajo dos veces Segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba Sexta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, sexta cuerda, segundo bajeo y golpe abajo Para mi7 sería quinta cuerda, primero bajeo, rasgueamos las cuerdas hacia abajo dos veces Segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba Sexta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, segundo bajeo y golpe hacia abajo Para mi7 sería aquí, quinta cuerda, primero bajeo, rasgueo hacia abajo, rasgueo hacia abajo Segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba Sexta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, segundo bajeo y golpe hacia abajo Pasamos con fa sostenido menor, cuarta cuerda, primero bajeo Segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba, a la quinta cuerda Quinta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, segundo bajeo y golpe hacia abajo Para si7 sería aquí, cuarta cuerda, primero bajeo Rasgueo hacia abajo, rasgueo hacia abajo Segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba Quinta cuerda, golpe abajo, quinta cuerda y golpe hacia abajo Este sería el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción y los bajeos de cada acorde Los invito a suscribirse si están viendo esto en Youtube, si están viendo esto en Facebook Los invito a seguir la página Comenzamos con la explicación Vamos a comenzar aquí en la Me dices que te hablaron mal de mi Ok, comenzamos La Mi7 De aquí de mi7 fa sostenido menor De aquí de fa sostenido menor Que en lugar de dar amor Hago Do sostenido menor Hago sufrir Re Que no tengo sentimientos Ok No tengo sentimientos La Si menor De aquí de si menor Mi7 Que no soy para ti La Mi7 De aquí de mi7 La vera Fa sostenido menor La verdad es que me duele Pero en Do sostenido menor Pero en Re Tu bien sabes que no es cierto Que eres La Todo mi universo ¿Qué? Pero en Re Tu bien sabes que no es cierto La Si menor Mi7 Yo te haré muy feliz De aquí de mi7 la Aunque el mundo se oponga Aunque el mundo se oponga A que tú Fa sostenido menor Re Si menor Mi7 ¿Ok? Esa vuelta sería Aunque el mundo se oponga A que tú Fa sostenido menor Tú serás mires Re Mira hasta Si menor Mi7 Y se repite Aunque el mundo se oponga A que tú Te amaré eternamente Como nadie La Ha podido Fa sostenido menor Voy a darte Re Mi vida Voy a Si menor Darte el cora Mi7 Lo que sigue es lo siguiente Lo que sigue es lo siguiente Como nadie Como nadie Tú eres mi amor ¿Ok? Y ya termina en la ¿Ok? Ahí si quieren el requinto Dejen su pulgar arriba Ya sería todo Los invito a suscribirse Bueno ya sería toda esta canción Espero la pueda sacar Espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video Deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en YouTube Y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en YouTube Ahí voy a dejar los links En los comentarios Y en la descripción de este video Ya sería todo Chido Chido